¡Oh! 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 ¡Nos vemos en el chino de la mano de la gente! ¡Motivosa Playboy! Bueno, primero que el concurso, la ciudad me gustó, es muy tranquila, no sé, me parece bien, no hay tanto ruido, las personas son amables, bien gratas y el evento fue un éxito, me pareció que la energía estuvo muy alta, todas las personas quedaron a gusto, yo lo disfruté, me gustó el talento que hay aquí, hay para más y sí, fue un gusto, la pasé muy bien. ¿Qué es lo que rescatas aquí de los concursantes? La cantidad, la calidad. Bueno, en esto es más que todo el carácter, la definición, originalidad, musicalidad, son muchas cosas y hay muchos bailarines aquí que tienen todas esas facultades. ¿Qué estilos mayormente se encuentran aquí en el Perú o particularmente en Cartabio? Hay muchos que bailan a lo fundamental, a la base y también hay buenos power moves, movimientos de poder, hay buenas personas que giran y tienen trucos increíbles, hay de todo un poco, me pareció bien. ¿Qué son los jóvenes que nacieron, que vienen de las calles bailando? Bueno, me parece, se concentra más porque esto ya es un baile urbano y de allí viene, es algo que lo puedes ir a hacer gratis sin pagar una academia o tener que estar pagando semanal para que te enseñen y me parece que los jóvenes aquí lo están haciendo bien porque son muy respetuosos, hacen su baile y tienen la humildad y eso es lo principal. ¿Tus inicios fueron así? Mis inicios fueron así, yo soy un bailarín que tiene 14 años de trayectoria y mis inicios fueron así, empecé en las urbes, en las calles, con unos amigos, bailando un poco, me enseñaban esto, lo otro, hasta que yo mismo pude ir aprendiendo un poco más y así. Sí, claro que sí, creo que más amor por lo que hacemos debido a que no tenemos otra salida, no tenemos otra cosa y esto es lo que nos aleja de tantos pensamientos malos o de cometer una locura por lo que pasa, entonces el baile es nuestra única salida para poder estar tranquilos de tanta cosa que está pasando. Díz, tres, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡Gracias!